El de la Marina Chimbote tiene una longitud de 12 metros que es la eslora, tiene una manga que es el ancho de la embarcación de 4 metros y un puntal de 2 metros aproximadamente. También vemos como características una dotación de 5 tripulantes en la cual se está embarcado un oficial de la calificación de guardacostas, está un maniobrista, un motorista, un radarista y un artillero. ¿Cuál es la velocidad que pueden recorrer estas patrulleras? La velocidad máxima de diseño es de 25 nudos que son aproximadamente 46 kilómetros por hora. ¿Esto quiere decir que estas patrulleras pueden alcanzar algún tipo de lanchas de mayor velocidad también? En el caso de la frontera de Ecuador nos comentaba que había muchas actitudes o actividades ilícitas y que estas naves o patrullas van a servir muchísimo para ese tipo de... para combatir la delincuencia. Al igual que en el área terrestre, en el área marítima también hay muchos ilícitos entre el narcotráfico y la delincuencia común. Y los delincuentes básicamente atacan con lanchas rápidas. Estas están diseñadas justamente para poder intervenirlas. Es por eso que también adicional a sus características pueden ser dotadas con dos ametralladoras .50 de modo disuasivo. ¿Y dónde se encuentran estas ametralladoras? Exactamente, se encuentra en la proa y en la popa de la embarcación. ¿Donde el punto justo donde se encuentra el presidente con el ministro de defensa? Exacto, exactamente. Ahí hay un apoyo donde va montada la ametralladora .50. Ahora, ¿cuáles son las funciones específicas que cumplen estas patrulleras, aparte de vigilar el litoral y por supuesto brindar la protección a cualquier persona que se encuentre mar adentro? Es combatir justamente los ilícitos como es el narcotráfico, el contrabando y también una de las funciones principales es el soporte o el apoyo que se da en caso de emergencias. Estas tienen un radio de acción de aproximadamente 50 millas, que es donde ellos al producirse un siniestro van inmediatamente a brindar apoyo. Ahora, estas son dos patrulleras que forman parte de un proyecto ambicioso que son de ocho, ¿verdad? Efectivamente. Como su nombre le dice, son patrulleras de costa, de un grupo de ocho. Ahorita van a ser, están siendo inauguradas dos, las dos primeras, faltan seis y posteriormente hay un proyecto de inversión pública para la fabricación de 10 patrulleras marítimas para el Tamar. ¿Se encuentran en puntos específicos en qué muelles del litoral peruano? No, básicamente en todo el litoral debe estar protegido, vigilado y específicamente estas patrulleras de costa están para el área de la región de Ancash, Chimbote específicamente. Pero eso no quita de que puedan recorrer otros departamentos de la costa tampoco. No, no hay ningún problema. Pueden desplazarse de acuerdo a la misión que tengan, ¿no? Ahora, ¿son siempre cinco los tripulantes o pueden ser más? No, están diseñados para cinco. Bien, bueno, muchas gracias al Teniente Primero, Brian Barzola, quien nos ha comentado un poco las características de estas dos patrulleras que van a ser inauguradas o que son inauguradas por el Presidente de la República, Ollanta Humala, por el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y por el Comandante General de la Marina, Carlos Tejada, aquí en Chimbote. Retornamos más adelante con mayor información. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Bien, muchísimas gracias a Omar Figueroa. La información no se detiene, amigos televidentes. Nos agradamos de inmediato con señal en vivo hasta Holanda. El Canciller de la República, Rafael Rocagliolo, ofrece una conferencia de prensa. Recordemos que hoy culminó la segunda audiencia donde se expusieron los alegatos peruanos.